del biodigestor de Cotagro. Agradecemos a Cotagro también por permitirnos esta posibilidad. Le agradecemos a Raúl Ascona, que fue quien nos presentó y con quien empezamos a trabajar. Clean Airgy hoy está interactuando con muchos frigoríficos, retirando mercadería para el biodigestor y con posibilidades de ampliar el rango. Ha participado de otros proyectos que ya lo va a contar Juan Pablo. Es cordobés, creo, de nacimiento y en el mes de noviembre también va a formar parte de un evento que va a ser el IPCBA, hablando también de de sustentabilidad, de economía circular y mostrando lo que es un emprendimiento de tipo asociativo. Si bien en este caso Cotagro ha liderado el desarrollo y la inversión, pero luego la provisión del alimento del biodigestor pasa a tener un fuerte impacto o presencia de tipo regional. Así que es un modelo diferente a lo que suelen ser algunos modelos que son absolutamente integrados dentro de la unidad que produce el alimento del bio. Pero como ustedes ya se habrán dado cuenta, lo mío es puro viribiri porque yo toco absolutamente de oído, así que vamos a dejar al especialista. Juan Pablo, el auditorio es tuyo. Sentite con libertad, hacelo de una manera relajada y contanos un poco todo lo que estás haciendo. Hola, ¿me escuchan ahí? Bueno, primero para que me conozcan en la cara a todos, gracias Daniel por la invitación, también agradezco a Raúl que nos conocimos ya hace tres años y bueno que nos puso en contacto y bueno es un gusto poder comentarle un poco lo que hacemos y tratar de acercarle algunas, alguna alternativa de solución a lo que creo que es, bueno, alguna de las problemáticas que tiene la industria, ¿no? Pero que bueno, que hay buenas noticias en ese sentido. Voy a pasar a compartir mi pantalla. Así pueden ver la presentación. Bueno, como el título dice, la idea es mostrarle por qué el biogás o la industria del biogás trae una solución a varios problemas, por eso es una solución integral, a varios problemas de la industria frigorífica. En primer lugar, a ver si pasa la... ¿Por qué no pasa? Ahí está, ahí está. Hasta luego. Bueno, simplemente para ordenarnos un poco, divido la presentación en tres secciones, un marco introductorio tanto de qué hacemos en Cleanergy como del marco nacional de energías renovables, que es el paraguas, donde está inserto hoy la industria del biogás y cuáles son sus beneficios. Y después hablaremos más puntualmente de los recursos que hoy dispone la industria frigorífica para interactuar con la industria del biogás. Y les voy a comentar, bueno, cuáles son las oportunidades de negocio en este rubro y les voy a contar un caso de éxito que es la planta de biogás que tenemos acá en Gigena. Yo soy oriundo de General Cabrera, la planta está a pocos kilómetros, está más cerca de Gigena, por eso se llama planta Gigena. Bueno, Cleanergy Renovables nació hace cuatro años con la premisa de crear economías circulares. No sé si todos conocen el concepto, pero de manera resumida es tratar de maximizar los recursos naturales, evitando que los desechos vayan a enterramiento o a cuerpos de agua y tratar de extraerle toda la energía que todavía contienen. Y puntualmente nos focalizamos sobre residuos orgánicos. Entonces tratamos de extraerle energía a esos residuos orgánicos utilizando el biogás. Nosotros planteamos, tenemos una filosofía de utilizar residuos y tratamos de integrar no solo a la industria o diferentes industrias, sino tratamos de integrar a los municipios, a la comunidad, porque bueno, el problema de los residuos es un problema también de la comunidad y bueno, se puede canalizar hacia el biogás. Nuestra premisa es tratar de ser líder en la industria. Nosotros somos jóvenes, pero la industria del biogás en Argentina también es relativamente joven comparada a otros países. Y nos dedicamos puntualmente a desarrollar proyectos, a diseñar las plantas, a hacer operación y mantenimiento de las plantas y hacemos también consultoría de gestión de residuos, tanto para municipios como para industrias. Y bueno, en esta premisa también de la economía circular, ofrecemos lo que es sistemas fotovoltaicos a nivel domiciliario e industrial. En lo que respecta a nuestra tecnología, como para terminar con la introducción de la empresa, nosotros trabajamos con tecnología norteamericana, en los proyectos que hemos desarrollado y que hemos ejecutado, trabajamos con una tecnología de la empresa canadiense, CH4 Biogás, que comparte la misma filosofía que nosotros y tiene la experiencia, tiene más de 30 plantas de biogás instaladas en Estados Unidos y en Canadá, y trabaja únicamente con residuos orgánicos industriales. Esto lo recalco porque después lo voy a explicar en más detalle, para separarlo de aquellas plantas que utilizan picado de maíz o de sorgo, cultivos energéticos como se lo llaman, como materia prima del proceso. Bueno, y para entender un poco lo macro, por qué hoy el biogás es más conocido, por qué tiene tan buenas perspectivas de crecimiento. Es importante que todos sepamos que Argentina como país tiene leyes que regulan este tema y que incluso nos hemos puesto objetivos como país para generar un 20% de la matriz energética que tiene que ser provista por energías renovables. Allá por el 2018, un objetivo previo era tener el 8% de la energía que se generaba en todo el país, que sea provista por energía renovable, y como pueden, no sé si ustedes pueden ver mi cursor, como pueden ver, en el 2018 teníamos el 1,8%. Esto es, ya incumplimos el primer objetivo. El segundo objetivo es tener un 20% a 2025. Bueno, por estos objetivos que nos habíamos propuesto, en los últimos años se promovió de manera intensa las energías renovables. Esto incluye al biogás, también a la energía solar, energía eólica, hidroeléctrica. Bueno, hoy en el 2020, en octubre de 2020, Argentina genera el 15% de toda la energía que se genera en el país a través de las energías renovables. O sea, estamos en camino hacia ese objetivo del 20%. La otra buena noticia es que ya se está hablando de aumentar ese objetivo a un 30% para 2035, por ejemplo. Entonces, bueno, hoy existen países que toda su matriz energética es renovable, y bueno, es el objetivo ideal y máximo, pero hacia allí vamos. Entonces, vamos a ir desglosando y nos vamos a ir metiendo cada vez más específicos. Dentro de este marco de generar el 20%, bueno, el gobierno nacional diseñó diferentes programas para poder aportar energía eléctrica a la red. Un programa es el programa Renovar, que son licitaciones públicas de gran escala para presentar proyectos tanto de solar, eólico, biogás, biomasa, y poder aportar esa energía a la red. Estos son de gran escala. Y negocios en dólares, ¿no? Hay otro programa que se llama MATER, que es el mercado a término de energías renovables. Este es un negocio entre privados, es decir, una planta de generación le puede vender de manera directa a un privado, bueno, siempre que se den las condiciones. Este privado generalmente suelen ser grandes usuarios, y los generadores suelen ser parques solares o eólicos, porque el costo de la energía generada a través de fotovoltaica o eólica es más barato que lo que hoy se paga normalmente por un megawatt de energía, ¿no? En cambio, el biogás es más caro de lo que hoy se paga en la industria, por lo tanto no tiene mucho sentido por ahí hacer una planta de biogás para venderle a un privado, sino conviene venderle a Camesa, que es quien compra toda la energía que se genera en el país. Y el otro programa, o la otra forma, es lo que se conoce como energía distribuida, que, para que lo entiendan más claramente, son, por ejemplo, los paneles solares que ponemos en nuestras casas o en las oficinas, o algún generador eólico en un campo, o incluso uno puede hacerse una pequeña planta de biogás para autoconsumir la energía. Esto depende de la jurisdicción, generalmente son de baja escala y sirven para generar energía que uno autoconsume, no es para vender a la red. Se puede vender, pero lo que se paga por esa inyección es insignificante, entonces está más pensado para el autoconsume. Sin embargo, los otros dos programas son para inyectar energía a la red y a precios mayores. Entonces, bueno, dentro de estos tres esquemas, ¿cuáles son los que los frigoríficos pueden interesarse? En realidad se puede interesar en todo, pero pensando en el biogás, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, hacer biogás hoy parece como un negocio alternativo a toda la industria alimenticia en general, ya que pensamos que toda la industria, si pensamos que toda la industria alimenticia genera residuos orgánicos, puede utilizar esos residuos de alguna manera para producir biogás y diversificar sus fuentes de ingreso. Entonces, en lo que respecta a venta de energía, un frigorífico podría generarse su propia planta para vender energía, asociarse con otros frigoríficos de la zona u otras industrias alimenticias de la zona para construir una planta y vender energía, o simplemente como proveedor de residuos, de sustratos, a plantas que hoy ya existen o proyectos que ya estén adjudicados. El otro ejemplo es, otra posibilidad es, que un frigorífico sea una planta de biogás para generar energía y autoconsumirla. No pensar en una licitación y vender esa energía a la red, sino simplemente autoconsumirla y uno se ahorra un porcentaje o el total de la factura de luz, de electricidad que le llega a todos los meses. Salvando las distancias en lo que es los montes de inversión, esos son los dos grandes grupos. Y les voy a dar ejemplos de estos dos grupos. Cleanergy en nuestra breve experiencia en estos cuatro años hemos desarrollado tres proyectos para el programa Renovar, dos para el Renovar Ronda 2 que fue en 2017 y uno en el Ronda 3 que fue el año pasado. Y estamos trabajando con el frigorífico de alimentos magros en Justiniano Posse que tiene una planta de biogás para autoconsumir energía. O sea, ellos la... Fue diseñada, pensada para utilizar sus residuos orgánicos para generar energía eléctrica que ellos puedan autoconsumir y no vender a la red. O sea, una de las diferencias es que vos, la potencia que instalas en tu planta no puede ser superior a la que están instaladas en el frigorífico para no excederte en la generación. Entonces, bueno, ahí tenemos un ejemplo de autogeneración de la energía y les voy a contar más adelante el caso del proyecto de Gigena que es una planta ya en funcionamiento. El caso de Villa, el proyecto de Villa Rosario en el noroeste de Córdoba es un proyecto que desarrollamos, adjudicamos y vendimos a otra empresa y el proyecto de Belleville. Allí fue donde conocí a Raúl Ascona que participa como inversor de este proyecto. Fue adjudicado el año pasado y el año que viene debería comenzarse la construcción de la planta siempre y cuando un poco las condiciones financieras del país lo permitan. Bueno, ahí terminé con un poco el marco de cuáles son las reglas de juego que se manejan en el biogás. Ahora hablando más técnicamente para que conozcan qué es el biogás. lo primero que tienen que saber es que es una mezcla de gases. Está acá en el centro porque el biogás es una mezcla de gases principalmente tiene metano que es el mismo gas del gas natural a un 60-65%. O sea, podemos pensar que es gas natural un poco más pobre menos rico. Tiene otros gases como dióxido de carbono y algunos otros en trazas. Bueno, ¿qué se puede hacer con el biogás? ¿Qué es lo que hoy hace la industria del biogás? Utiliza este biogás para alimentar un motor. Ese motor está acoplado a un generador eléctrico y con ello se genera energía eléctrica que es la que se vende se inyecta a la red y se vende o se autoconsume en su propia planta. El motor per se tiene un sistema de camisas de enfriamiento entonces se genera agua caliente y esa agua caliente se puede utilizar dentro del mismo proceso de la planta o también se puede vender eventualmente o utilizar en otro proceso si tenía una industria al lado que le interese. A su vez el motor emite emana gases esos gases también se pueden recuperar esa energía térmica se puede recuperar en forma de vapor de agua también para venderlo o para utilizarlo en algún proceso dentro de la industria en la que esté instalada la planta. Esto es lo que hoy se hace en Argentina también con el biogas podrías alimentar una caldera para calentar agua pero bueno los grandes los proyectos de gran escala enmarcados en renovar sobre todo tienen motogeneradores que generan energía eléctrica en otros países donde la industria del biogas está muchísimo más desarrollada ya existen plantas que no generan energía eléctrica sino que generan lo que se conoce como biometano o gas natural renovable como dije al principio el biogas es un biocombustible bueno lo que hacen estas plantas es en vez de tener un motogenerador tienen un sistema para purificar el metano es decir lo pasan de 60% al 97% y no es más ni menos que gas natural entonces en vez de vender energía eléctrica inyectándola a la red lo que hacen es venden gas y lo inyectan a gasoductos troncales de la línea de gas entonces bueno ahí tenemos una evolución de lo que es las plantas de biogas que ya existen en otros países que pronto puede llegar a Argentina hoy no hay normativa para producir biometano pero ya se está trabajando en este sentido así bueno ahí tenemos el extremo de salida de la planta de biogas cómo se produce el biogas acá es donde entramos nos vamos acercando a los residuos orgánicos que tienen los frigoríficos bueno el proceso de generación de biogas se llama digestión anaeróbica es una digestión que ocurre en la ausencia de oxígeno se produce en grandes tanques que tiene una mezcla de estiércoles puede ser de cerdo o de vacunos y allí es las bacterias que contienen esos estiércoles empiezan a degradar la materia orgánica que uno le da de comer que puede ser en forma de picado fino de maíz como este lo que gráfica este dibujito o residuos orgánicos esta es una manzanita que representa frutas verduras los residuos de los frigoríficos residuos de la industria láctea cualquier industria alimenticia que tenga residuos orgánicos entonces bueno vuelvo a repetir lo que nosotros hacemos es nos focalizamos en esta rama de los residuos orgánicos industriales los combinamos con influentes pecuarios o sea tambos feedlots o criaderos de cerdo para producir biogás y el biogás es el principal producto de la planta pero tenemos un subproducto que no es menos importante que es lo que se conoce como digestato o viol seguramente lo habrán escuchado que es la fase líquida en este tanque el digestor está lleno de esta sopa de esta mezcla tenemos la fase gaseosa por un lado y la fase líquida la fase líquida se genera también a diario y es un producto líquido que contiene muchos nutrientes de mucho interés agronómico si piensan que los residuos que nosotros alimentamos vienen del suelo y tienen nutrientes como nitrógeno fósforo calcio azufre bueno muchos de esos nutrientes los que no llegaron a todo lo que no sea carbono oxígeno hidrógeno que no pasaron a ser metano y permanecen en el líquido se puede aplicar a campo y es una forma gráfica y fácil de ver esto de la economía en circular le devolvemos a la tierra los nutrientes que le sacamos y nos permite volver a producir la materia prima para las industrias que después generarán los desechos que utilizará la planta biogás entonces es una hermosa forma de cerrar el circuito y devolver al suelo lo que le hemos quitado ¿cuáles son los desafíos para la industria frigorífica? y muchos de estos también desafíos comunes para otras industrias alimenticias y cómo el biogás puede aportar soluciones bueno por un lado tenemos el aumento del costo de la energía que veníamos en aumento ahora está un poco frenado pero siempre siempre es un problema cuando aumentan estos costos o lo que es infraestructura para poder abastecernos de energía también es creciente la dificultad digamos y el costo de la gestión de residuos esto también viene de la mano de que las normativas ambientales cada vez hay más y cada vez son más rigurosas entonces nos obligan a destinar más recursos tanto humanos como económicos para para gestionar estos residuos para enterrarlos correctamente el enterramiento empieza a tener un costo empieza a escasear espacios lugares donde se puede enterrar bueno todo esto termina afectando y aumentando el costo de la gestión de los residuos también en algunos casos hay un límite al crecimiento de la producción por la falta de espacio hay establecimientos que tienen lagunas hay establecimientos que empiezan a estar rodeados de las ciudades entonces no se pueden ampliar más entonces bueno tiene una limitación en cuanto a cuánto pueden producir de lo que saben producir porque no hay dónde ni cómo acopiar los residuos que generan o los efluentes que generan por otro lado relacionado a la normativa que les comentaba del cupo de energía eléctrica las empresas hay una ley que dice que las empresas deberían cubrir el 8% de su consumo eléctrico con fuentes renovables bueno eso es algo que hoy no se controla tanto pero hay una ley que existe que dice eso si uno quisiera cumplir la ley debería buscar una fuente de energía renovable para cubrir ese 8% y otra cosa que no es para nada menor es la educación ambiental que tiene la comunidad y la conciencia social sobre estos temas y de los impactos negativos que los residuos generan y empiezan en algunos casos son motivos de conflicto con las plantas generadoras de estos residuos ya sea por olores por plagas o simplemente porque se sabe que no lo gestionan bien y bueno eso genera una imagen negativa sobre las empresas esto bueno como el biogás aparece para dar una solución a todos estos temas bueno simplemente por captar todos esos residuos orgánicos ya le damos una gran solución a las industrias porque por un lado podemos cumplir todo lo que es normativa ambiental teniendo documentado dónde va qué se hace con cada residuo por otro lado convertimos le damos un gran valor agregado a esos residuos podemos convertir en energía y fertilizantes como le dije que puede ser de uso de interés en uso agronómico se puede diversificar la fuente de ingreso para aquellos frigoríficos o industrias que participen en la inversión de una planta de biogás y como le decía algo muy interesante es que el proceso de digestión anaeróbica reduce drásticamente los olores de los residuos todos conocen el olor del estirco del cerdo ese olor amoníaco bueno el efluente del digestor lo pierde porque ese nitrógeno cambia su estado no existe más como amoníaco todo lo que es ácidos grasos volátiles que es el olor que se entima de la materia que se descompone o el ácido sulfúrico también son eliminados en una planta de biogás entonces bueno todo el entorno de la planta pierde ese olor y bueno si uno si uno saca su residuo de su establecimiento y lo lleva a otro lado ya ayuda mucho que no haya olores y bueno y también un beneficio saber que la industria de biogás o la tecnología de biogás independiente en todas sus formas porque hay diferentes diseños está probada a nivel mundial hay países como Italia Alemania o mismo Estados Unidos que hay más de 20.000 plantas en Europa poco menos en Estados Unidos a Estados Unidos llegó después pero en Italia Alemania que son los pioneros en esto ya hay 20.000 plantas entonces estamos hablando que en Argentina estamos por llegar a cuando se construyan todas estamos hablando de 50 60 plantas entonces tenemos un largo camino por recorrer bueno entonces pasando ya a la situación de la industria frigorífica en este sencillo dibujo quiero representar un poco el proceso productivo tanto de la industria frigorífica como cambiando la materia prima de cualquier industria alimenticia pero todos producen alimentos y en el camino generan muchos residuos orgánicos diversos diversos diversa cantidad diversa frecuencia diversos tipos entonces el concepto que me interesa dejar es que tenemos que dejar de pensar en residuos y pensar más bien en recursos lo que hasta ahora se viene gestionando como como un costo porque es un desecho bueno le podemos cambiar la fachada la idea a ese material y hoy es una materia prima para la industria biogás entonces bueno puntualmente en los frigoríficos nosotros trabajamos con varios y bueno lo que lo que lo que más disponible hay es el estiércol de saranda las grasas de las lagunas las grasas DAF en caso que haya sistemas DAF bueno algunos frigoríficos nos ponen a disposición sangre otros no dependiendo si faena bovinos o porcinos puede haber algo de mucanga o restos de órganos de animales y el cebo a pesar que ya es una materia prima para otra industria bueno como potencial para generar biogás es muy bueno entonces para frigoríficos que quieran tener plantas de biogás pueden considerar utilizar el cebo como materia prima pero bueno esto como para un pantallazo pero lo que más hay disponible como les decía son las grasas DAF de las lagunas y el estiércol de sal algunos frigoríficos tienen más resuelta la situación que otros pero en general son los denominadores comunes para ambos bueno y en este pequeño esquema que armé es solo para que tengan en un pantallazo como pueden los frigoríficos participar o involucrarse con el biogás entonces una oportunidad es tener una planta de biogás para generarse energía y autoconsumirla como les decía en el caso de alimentos magro en pose o otra posibilidad es ser proveedor que un frigorífico siempre me paro desde el lado del frigorífico que un frigorífico sea proveedor de una planta de biogás que su fin sea generar energía para autoconsumo sea de un frigorífico o de otro establecimiento y el otro gran grupo es participar de plantas de biogás para venta de energía puede ser un frigorífico que tenga suficiente volumen de residuos y lo haga de manera unipersonal o en un esquema de asociativismo que en nuestro caso y en nuestra experiencia es lo que más más frutos o mejor estamos está funcionando digamos porque no sólo uno se puede asociar con otro frigorífico sino con otra industria alimenticia o simplemente con inversores no sé industrias de ingeniería o construcción o de diferentes rubros que le interese participar como inversor en este tipo de proyectos y también un frigorífico puede ser proveedor de cualquier planta de energía que hoy te destina para vender energía y pueda recibir esos residuos bueno qué es lo que qué es lo que hacemos para qué es lo que hace Cleanergy a la hora de bueno me llaman por teléfono y me dicen che mira tengo unos residuos qué es lo que hacemos nosotros bueno hacemos visitas a las industrias tomamos muestras de los residuos que ustedes tienen estudiamos y les preguntamos con qué frecuencia lo generan qué cantidades analizamos un poco el espacio que tienen para copiarlo bueno estudiamos todo el contexto y hacemos una prefactibilidad y en base a todo hacemos análisis de laboratorio de esas muestras y estudiamos cuál es el potencial de ese residuo para generar biogás cuando tenemos una lista de varios residuos se arma con una receta y decimos bueno ok con 200 toneladas de este y este residuo generamos tanta energía eléctrica con esto se podría hacer una planta para vender energía se arma ese proyecto se presenta a los inversores y se se acompaña con un libro de inversión básico y un diseño entonces bueno una vez toma la decisión si hay una licitación abierta se presenta la licitación se desarrolla el proyecto y una inversión totalmente privada se analizará el número y se realizará la inversión y bueno si se gana la licitación ya se pasa la fase de construcción puesta en marcha habilitación comercial o sea lo que nosotros esta es un poco la forma en la que nosotros trabajamos con cualquier interesado en hacer biogás tanto si quiere hacer una planta como si quiere proveer residuos a alguna de nuestras plantas me llaman lo vamos a visitar lo vemos y en el caso que sea de provisión de residuos analizamos un poco la logística vemos los costos y bueno llegamos a un acuerdo para para recibirselos ya les voy a contar más en detalle qué es lo que hacemos acá en la planta de higiene bueno esto es un poco lo que les comentaba recién de qué hacemos con los substratos acá para que vean por ejemplo una ficha técnica estiércol de esa aranda tienen 10 toneladas por día frigorífico ejemplo distancia de planta 35 kilómetros se traslada con volquete esta es la composición del del estiércol se estima por fórmulas qué cantidad de biogás genera con qué calidad de metano con qué composición y bueno cuando se suman se suma una lista de varios residuos así como llegamos a los números que manejamos hoy hoy para que tengan una idea producir un megawatt hora requiere 500 metros cúbicos de por hora 500 metros cúbicos de biogás entonces una tonelada de estiércol genera 130 por ejemplo entonces necesitamos más o menos 4 toneladas por hora para producir un mega entonces multiplicarlo por 24 por 365 todas las toneladas de estiércol de zaranda que se necesitarían por eso las recetas que nosotros hacemos suelen ser combinadas no de un solo sustrato sino de varios sustratos bueno esto es esto es cómo funciona una planta ya les voy a mostrar fotos tenemos la recepción donde tenemos diferentes tanques que reciben los estiércoles y por otro lado los residuos que vienen de diferentes industrias se reciben tanques pasan al digestor y allí tenemos la la cúpula o la membrana donde se acumula el gas que pasa al generador y se genera electricidad y calor o la fase líquida suele ir a piletones y después con estiércol se aplica a campo esto por ejemplo el diseño el modelo de la planta de biogás de Belville acá tenemos el digestor los tanques de recepción están acá enterrados el motogenerador la sala de control y lo que ven acá atrás serían dos lagunas para acopiar el defluente que luego después se tira a campo esto es como para visualizar de qué se trata una planta de biogás bueno y hablando un poquito de negocios y que se llevan algunos números a modo representativo les voy a contar un poco que se viene para adelante y el caso de 3C biogás que es la planta de higiene bueno como les decía al principio Argentina tiene objetivos para generar energía eléctrica hoy estamos al 15% tenemos que llegar al 20% en 5 años y posiblemente ampliemos ese objetivo hasta la fecha se hicieron tres rondas del programa renovar que son los proyectos de gran escala de energía renovable solar hidroeléctrica eólica biogás biomasa entonces bueno es por lógica se espera que haya una cuarta ronda en algún momento por lo tanto está esa oportunidad de negocio en el futuro ya que todo lo que estamos en el sector renovable esperamos que haya una cuarta ronda ¿cuál es el dato importante acá? para desarrollar este tipo de proyectos lleva entre 3 y 4 años entonces siempre es bueno comenzar por ahí el horizonte no sea tan claro es bueno comenzar porque bueno lleva su tiempo por ejemplo la planta que les voy a mostrar ahora empezamos a principio de 2016 a trabajar con Cotagro y la cooperativa eléctrica de General Cabrera y en enero de este año o sea 4 años más tarde pusimos la planta en marcha entonces bueno es un proceso largo y bueno mientras antes se empiece mejor uno está mejor preparado para cuando se aparece la oportunidad bueno estos contratos estos las licitaciones estos proyectos de venta de energía son son proyectos en dólares la tarifa de venta de energía es más o menos 350 155 dólares por megawatt hora inyectado una referencia para las inversiones más o menos una planta de un mega cuesta 4 millones de dólares se puede hacer múltiplos de eso en base a la cantidad de residuos que uno tenga la potencia mínima a instalar es de medio mega eso es lo mínimo que se puede licitar en este tipo de en este programa el contrato es por un plazo de 20 años o sea cada mesa se compromete comprar la energía durante 20 años a este precio y bueno hay una serie de garantías y y acuerdos que tener obviamente antes de firmar el contrato pero esto simplemente a modo de ejemplo por ejemplo una garantía de mantenimiento de la oferta sale 50 mil dólares que se pone una caución y después se retira si la planta se construye bueno dentro del programa hay muchos beneficios o mecanismos de de garantía por ejemplo está el FODER que es una garantía de pago es para que quedarse tranquilo de que cada mes va a pagar y si no paga hay un fondo que te cubre eso pero bueno hasta ahora y no hay por qué pensar lo contrario cada mes se paga normalmente en nuestro caso cada 60 días bueno hay una serie de beneficios fiscales disponibles para bueno mejorar un poco la inversión y bueno en nuestro caso utilizamos financiamiento de Vice del Banco Vice pero suele haber o hay bancos que tienen líneas exclusivas para renovables bueno este año bastante particular cuando mejoren un poco las condiciones suponemos que van a van a volver a abrirse y ahora para para hablar más concreto aún de lo que lo que le venía comentando les voy a contar el caso real de 3C Biogas 3C Biogas es una sociedad anónima constituida por Cotagro Copes que es la cooperativa eléctrica general cabrera y nosotros cleaners y renovables como decía Daniel al principio Cotagro es accionista en 50% Copes y cleaners en un 25% porque en el renovar 2 era necesario tener un socio estratégico entonces Cotagro tomó cerrón en renovar 3 esa figura no está bueno esta planta es una planta de 1 mega lo que ven acá es el motogenerador acá adentro está el motor y el generador tiene la capacidad de generar 1 mega por hora consume 500 metros cúbicos de biogás por hora es decir producimos 24 megawat hora al día que equivale más o menos al consumo de 3.000 casas de familia y producimos entre 100 y 120 metros cúbicos por día de digestato que en esta época es la época de aplicación o sea antes de la siembra es el momento en que se aplica el digestato para fertilizar los campos ¿qué más ven en esta foto? lo que ven al fondo esto inflado son las membranas del digestor que contienen el biogás ¿no? esta es la la casa la casita eléctrica donde están todas las celdas y estos son otros tanques los tanques de recepción de los residuos bueno ¿cómo se armó este negocio? esto es algo que es 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 público nosotros hemos tanto por por licitar el proyecto como por ser financiados por Vice Vice nos ha seleccionado por el por el impacto positivo de este proyecto entonces nos nos seleccionó y hemos tenido como premio digamos una bonificación de tasa a cambio de un compromiso de bueno certificar normas de medio ambiente entonces bueno estamos trabajando estamos trabajando para ello pero bueno en ese compromiso hemos hecho como se dice reuniones públicas para vecinos escuelas municipios está toda la información disponible por eso puedo desglosar un poco cómo se constituyó este negocio como les decía somos tres socios Cotagro socio estratégico Copes y Cleaners y son socios adicionales entre todos pusimos el 30% de la inversión del proyecto y el 70% lo puso la institución financiera entre los tres formamos 3C Biogas 3C Biogas tiene contratos con los proveedores de residuos Cotagro aportar a través de su creadero cerdo la efluente de cerdo y con hoy más de 30 empresas proveedoras de residuos orgánicos industriales estamos en la zona de Río Cuarto nos estamos ampliando hacia Córdoba hacia Belvil siempre en búsqueda de sustratos como les decía sin valor de mercado 3C Biogas firma contratos por el por el terreno firma contratos con Camesa por la venta de energía y firma contratos con Cleanergy para operar Cleanergy opera esta planta ahí es donde Cleanergy también participa como operador en este caso somos inversores y operadores bueno y para hablar un poco de números esto simplemente para que se lleven un pantallazo de de qué número y valores estamos manejando como les decía para una planta de un mega más o menos se maneja una inversión inicial de 4 millones de dólares a un precio de venta de la energía de 150 dólares por mega hablamos de una facturación de 1,1 1,2 millones de dólares anuales esto durante 20 años gastos operativos anuales alrededor de un 40 o 45% y un repago siempre recalco repago de Excel repago de Excel según las condiciones económicas financieras del país en ese momento y las de la planta suele haber demoras en la obra suele haber demoras en llegar al 100% de generación entonces bueno hay muchos factores que influyen sobre ese numerito pero en los 20 años de plazo y con esos precios de venta 7 7 años hemos tenido casos de menos y hemos tenido casos de 8 entonces es un es un promedio y se genera uno 8.000 de aguadoras anuales estos dos gráficos muestran de nuevo cada caso es diferente esto es general no es particularmente el proyecto de 3C esto es a modo general cómo se distribuyen los gastos cómo se distribuye la inversión inicial bueno tenemos 28% de obra civil 11% de obra eléctrica el motogenerador es una parte esencial de la planta y siempre representa entre el 15 y el 20% de la inversión son equipos que valen entre 700 y un millón de dólares bueno montaje ingeniería terreno y demás gastos y después por otro lado tenemos los gastos operativos que en nuestro modelo de plantas como les digo que trabajamos con residuos que no tienen costo pero nosotros tenemos un costo de logística para moverlos a diferencia de otras plantas que por ejemplo usan picado de maíz ellos el costo más grande es cultivar el maíz picarlo y ensilarlo no tienen tanta logística bueno acá tenemos más o menos un 18 un 20% de logística operación y mantenimiento del motor operación de la planta administración repuestos imprevistos siempre hay eso más o menos como pantallas y otro número importante es un poco cuál es la rentabilidad de estos proyectos entonces en un esquema de 30-70 30% de capital privado 70% de deuda la rentabilidad ronda entre el 11 y el 15% la TIR entre el 11 y el 15% en dólares cualquier pregunta duda que tengan sobre este tema puntualmente financiero bueno lo podemos charlar fuera de hora o me llaman en cualquier momento cualquier día y bueno hacemos una reunión esto hay que verlo por ahí en mucho más detalle financiamiento esto es solo también para que conozcan cómo fue un poco el crédito que nosotros obtuvimos fue de un 70% de la inversión el banco requiere una serie de garantías tanto el contrato como acciones en la sociedad como prende el motor una caución del sponsor si uno incorpora contenido nacional en la obra se le bonifica la tasa mientras más contenido nacional tengas mejor porque te bajan te reduce los puntos de tasa y bueno esto es hoy ya no sé si es representativo digamos pero nosotros fue una tasa del 8% más o menos plazo 8 10 años hasta 15 meses de gracia hasta empezar a pagar el capital para que más o menos nos ubiquen estamos cerca de Alcira Gigena entre General Cabrera y Alcira Gigena sobre la ruta E90 estamos a 14 kilómetros de Gigena les cuento un poco más de los datos que hacemos en la planta la planta procesamos entre 100 y 120 toneladas por día de sustratos de residuos el estiércol del creadero aporta entre 40 y 50 metros cúbicos por día y residuos externos estamos trayendo sea en forma líquida o sólida entre 50 y 60 toneladas por día ¿qué tipos de residuos utilizamos? bueno nosotros estamos en zona manicera por excelencia por lo menos en lo que respecta a la ubicación de las de las industrias entonces utilizamos muchos residuos granos de maní utilizamos gomas vegetales de plantas de extrusora de soja utilizamos algo de residuos de grasa y tejidos animales de lo que llamamos mucanga de algunos frigoríficos bueno rumen de bovino es ni más ni menos que el estiércol de saranda utilizamos suero de la industria láctea acá estamos cerca de la zona de la zona de Villa María Villa Nueva y bueno residuos de frutas en el caso cuando hay mercado abasto cerca o incluso en los municipios estamos trabajando mucho con los municipios para seleccionar todo lo que residuos de verdulerías panaderías y llevarlos a la planta bueno que es lo que que es lo que 3C ofrece nosotros ofrecemos un servicio de recolección de residuos a proveedores de diferentes localidades y a cambio le damos un certificado de disposición final es decir todos nuestros proveedores sean inversores o no en este caso Cotagro aporta estiércol de cerdo y le damos un certificado de disposición 3C le emite un certificado de disposición final la cooperativa eléctrica y cleaners son solamente inversores no aportan residuos pero bueno el resto de los proveedores como les dije trabajamos con más de 30 empresas todos los meses nosotros le emitimos un certificado de disposición final estamos autorizados para hacerlo estamos habilitados ambientalmente para hacerlo y bueno recibimos diferentes cantidades algunos residuos son estacionales otros no entonces bueno eso lo vamos manejando con los transportes y con nuestras diferentes formas de recibirlo acá pueden ver fotos reales de los residuos que traemos esto es un volquete de maní lo descargamos de maní volquete trasero para descargar nuestro tanque de reserción subterráneo digamos enterrado esto es una batea llena de turrones oblegas que se descartan este camión mueve volquetes con estiércol de zaranda de frigoríficos los estiércol acá de los frigoríficos acá de la zona bueno por una cuestión de distancia podemos trabajar de esta manera con volquetes entonces cada dos o tres días lo llenan y los retiramos y le dejamos uno vacío o venimos a la planta descargamos y le devolvemos el vacío los frigoríficos más lejanos por ejemplo el frigorífico sudeste de Raul Ascona le estamos retirando con batea va una vez se carga todo y viene en un único viaje y estamos trabajando con más frigoríficos de acá de Córdoba para bueno estamos diseñando la logística para empezar a recibir sus residuos acá tenemos por ejemplo residuos líquidos esto es un camión de suero acá por ejemplo estamos tirando por ahí se hacen descartes de leche o de suero este es un caso estas son gomas vegetales por ejemplo destruidoras de soja bueno esto es una fotito del motogenerador recién le mostraba la foto real este es un grafo un dibujo el motor está acá adentro el generador está acá y bueno está aislado sonoramente y bueno chimenea ventiladores y demás bueno esto es un poco lo que les contaba de la logística como solución rápida esto también lo aclaro o sea más allá de si hay interés en invertir en una planta de biogás o tener una planta de biogás propia o asociada con otras empresas la salida más rápida para los frigoríficos hoy es quizás proveerle residuos a plantas de biogás que ya existen por ejemplo la nuestra u otras que se estén construyendo o que estén cerca de donde están ubicados nosotros en alimentos magros por ejemplo otra planta que además de procesar sus residuos tiene la posibilidad de recibir otros residuos bueno Belville quizás el año que viene empieza a construirse pero hay muchas otras plantas que están en proceso y que bueno en un futuro cercano dependiendo si están diseñadas para recibir residuos o no pueden llegar a recibírselos pero en nuestro caso lo que nosotros hacemos es firmamos hacemos todo el análisis que les comentaba de estudiar los tipos y cantidad y frecuencia con la que generan esos residuos analizamos la parte logística para acordar el servicio de recolección generalmente dependiendo de la distancia nosotros probemos un servicio de recolección gratuito es decir usted nos entrega en el residuo nosotros nos hacemos cargo del flete y a cambio le damos un certificado de disposición final firmamos un acuerdo para por lo menos que estén claras las las condiciones lo que respecta al plazo y las condiciones de acondicionamiento de los residuos y la forma de acopio o de retiro y bueno esa es la manera que estamos trabajando hoy con la gran mayoría de nuestros proveedores acá el factor clave es la distancia que como yo les hice todo el análisis de cómo calculamos cuánto biogás genera un residuo bueno hay una tonelada de estiércol de esa aranda puede generar como máximo tanta energía entonces yo por esa energía cobro tanto X entonces no puedo pagar más de cierta cantidad de logística porque si no ya no me conviene entonces bueno en situaciones así medio grises hablamos con cada proveedor y vemos si podemos repartir el flete y demás algo que sea una ganancia para las dos empresas este es un ejemplo del certificado de disposición final que damos autorizados y tenemos todo en regla desde el punto de vista ambiental se especifica en la empresa transportista el tipo de residuo las toneladas y el mes bueno con esto ya finalizo este es un pequeño esquema simplemente resaltando los grandes beneficios del biogás además de poder generar energía pueden diversificar sus ingresos genera fertilizante es rentable cumplimos con toda la normativa legal elimina residuos y olores y también cumplimos con la responsabilidad social y con la comunidad en la cual cada establecimiento está inserto dándole una buena gestión y tratamiento a sus recibos así bueno muchas gracias por su atención no sé cuánto me he extendido en realidad Juan Pablo muchas gracias a vos yo creo que la exposición ha sido minuciosa muchas de las preguntas que habían formulado o que se han ido formulando en el chat que podés ir repasando mientras vamos conversando yo creo que también han estado respondidas algunas eran en función de si los desechos de un frigorífico eran suficientes yo creo que el ejemplo de alimentos madros responde a eso el volumen de desechos de alguna manera da la cuantía de generación es una fórmula vos lo explicaste alguna duda que queda es en la combinación para la alimentación diaria del biodigestor porque veíamos recién que van llegando los camiones y que van volcando a un cuerpo receptor en eso como se arma como se formula o porque supongo yo que tenés que ir agregando una formulación combinada digamos una dieta previamente estipulada exacto algo que no dije que es muy importante es que el digestor es un ser vivo es como cualquiera de nosotros hay que alimentarlo todos los días en lo posible en los mismos horarios y en lo posible mantener una dieta equilibrada si nosotros nos comemos tres asados saídos nos vamos a sentir mal nos podemos pachar o si nos comemos un pote de dulce leche bueno esto es igual entonces con todos estos residuos y cuando nosotros hacemos la caracterización al final de cuentas toda esta materia orgánica se puede descomponer en tres grandes componentes carbohidratos proteínas y lípidos ¿no? entonces nosotros recibimos vamos recibiendo residuos y tenemos una etapa intermedia entre el tanque recepción y el digestor que se llama tanque de hidrólisis en este tanque es donde se mezclan todos los residuos y se empiezan a descomponer se rompen las células se empiezan a descomponer las macromoléculas entonces nosotros hacemos análisis diarios para ver cómo va modificándose esa esa la relación de carbohidratos proteínas y lípidos entonces tratamos que se mantengan siempre en un rango que no varie mucho por ejemplo no sé 40% de lípidos 30% de proteína y 30% de carbohidratos si esa es nuestra receta ok tratamos que la variante o sea que varíe cada componente más o menos 5% y no más que eso si hay algún cambio por ejemplo no sé campaña de maní es estacional ocurre entre abril y agosto el maní tiene mucho 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 mucha proteína y lípido bueno posiblemente se enriquezca en esos componentes en esa etapa del año entonces previamente se hará una alimentación se preparará al digestor de manera gradual para ir acostumbrándolo al cambio de RST como ser carnívoro y de golpe pasarse vegetariano bueno tu flora bacteriana cambia esto es lo mismo digamos las comunidades bacterianas dentro del digestor se van acomodando en base a lo que uno le dé comer si vos das una dieta rica en carbohidratos va a haber más de una población que las que comen ácidos grasos si le dan más de un brazo se van a alterar entonces bueno van continuamente adaptándose a lo que uno le va de comer entonces tratamos mantenernos en rangos que no alteren mucho así bueno eso un poco creo que responde tu pregunta una pregunta muy específica el biogás generado requiere de una limpieza previa el azufre puede ser un problema para la vida útil de los equipos correcto el biogás generado generalmente contiene sulfuro de hidrógeno que es un uno de los enemigos más importantes del motogenerador porque es un gas corrosivo entonces la cantidad de sulfuro de hidrógeno que tenga el biogás depende mucho de los sustratos que uno alimente es decir sustrato con mucho azufre se va a transformar en gas con mucho sulfuro hidrógeno lo que hacemos es hacer un tratamiento posterior al digestor antes que el gas entre al motor el gas sale del digestor caliente algo que omití decir es que todo este proceso ocurre a 40 grados o 37 grados es como le dije un ser vivo piensa en una vaca no más toda su flatulencia no es más ni menos que biogás entonces lo dije muy elegante la flatulencia el biogás sale caliente y con vapor de agua entonces lo primero que tenemos que hacer es enfriarlo al enfriarse uno se desprende del vapor de agua y después se pasa por un filtro de carbón activado que retiene todo el sulfuro de hidrógeno gran parte del sulfuro de hidrógeno eso se diseña el tamaño del filtro en base a la cantidad de sulfuro de hidrógeno que uno tenga y es que es lo que hacer eso alarga la vida del motogenerador alarga la vida del aceite lubricante o sea no lo tiene que cambiar tantas veces resumen sí es importante hay que pretratar después otra pregunta con respecto al biólogo el digestato eso lo almacenás en tanques específicos porque la aplicación es en una época determinada vos dijiste previa previa la siembra se hace con maquinaria específica se utilizan pulverizadores hay acoples para las mismas sembradoras para ir aplicándolo como si fuera algún fertilizante granulado hay cuentas ahora que termino de preguntar yo te pregunto todo junto hay estudios de 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 cómo difiere la aplicación del del biol o cuánto ahorrar respecto de algún otro tipo de fertilizante así está combo completo te respondo todo muy bien el 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 digestato lo acopiamos lo podés acopiar en lagunas o en tanques construidos para tal fin ¿no? obviamente tenés que dimensionar en lagunas abiertas no hay evaporación hay evaporación y hay lluvia así que después no veamos el balance qué qué ocurre más digamos pero eh creo que es insignificante versus los volúmenes que que se producen ¿no? eh o sea creo que el mayor riesgo es que haya mucha lluvia y que que se puedan rebalsar y tenés más volumen para aplicar a campo el el digestato primero eh podrías separar el digestato tiene algo de sólido entonces se podría aplicar un separador de sólidos eh la la fase acuosa se aplica a campo y la fase sólida puede ser otro producto de la planta por ejemplo para cama de de tambos por ejemplo eso nosotros hoy no lo hacemos pero hay otras hay muchas plantas que tienen un separador de sólidos la fase acuosa eso sí es denominador común para todos hay que aplicarlo a campo o tener algún cuerpo receptor creo que por el valor que tiene de fertilizante combina aplicarlo a campo cómo lo aplicamos bueno acá hay hay diferentes tecnologías la más sencilla es una estiércolera cola de novia quizá todos la conocen hay otras tecnologías un poco más avanzadas que aplican el digestato directamente sobre la tierra van haciendo un surquito y van dejando el digestato sobre la tierra esto tiene una razón de ser y es que el digestato en contacto con el aire el contacto del digestato con el aire favorece digamos la liberación de amoníaco y nitrógeno entonces si vos justamente el nitrógeno es un nutriente muy importante si vos lo tirás en colenovia todas esas micro para micro gotas están en contacto con el aire y vos perdés una gran parte de nitrógeno entonces estas aplicaciones que son sobre el suelo bueno disminuyen mucho esa pérdida como les decía hoy estamos aplicando con colenovia hay estas maquinarias para aplicarlo al suelo en Argentina tienen otro costo pero en países como Italia es algo que ya se hace incluso es como un poco la siembra que hacemos acá en Argentina que uno conoce la composición del suelo y bueno en base a la composición del suelo podés saber cuánto ponerle cada nutriente y te va dosificando la aplicación después otra pregunta cuál es el valor económico digamos de este producto bueno como les decía se puede caracterizar en un laboratorio el digestato generalmente contiene mucho potasio mucho nitrógeno mucho fósforo y tiene trazas de calcio de azufre de zinc de magnesio todos todos de interés agronómico entonces bueno lo que lo que nosotros hace le cuento el caso nuestro hicimos esa caracterización e hicimos una correlación con la fertilización que tradicional que hoy cualquier productor hace a campo cuántos metros cúbicos de digestato equivalen a los kilos de urea que hoy ponga por hectárea el productor o los kilos de fosfato que le agregue bueno hicimos esa comparación y obviamente acá el factor importante es cuánto te cueste aplicarlo a campo entonces bueno teniendo en cuenta eso asumiendo que el costo de digestato es cero o bueno el costo de la aplicación se equipara bastante con la fertilización tradicional entonces uno podría hacer un reemplazo total de la fertilización tradicional e incluso a nosotros nos da que es un poco más barato aplicar digestato pero bueno hemos diseñado algunos otros mecanismos más allá de una un reemplazo 100% también se ve hay muchísimos estudios de INTA y de empresas de otras plantas de biogás que ya lo han probado tanto internacionales y extranjeras como locales entonces bueno ya está probado los beneficios del digestato como fertilizante y hay diferentes esquemas además de un reemplazo absoluto vos podrías hacer una cofertilización tanto de fertilizantes tradicionales con digestato y bueno puntualmente los cultivos que más demandan nitrógeno como el maíz se ven aumentos de los rindes entonces bueno nosotros desde Cleanergy en este caso para 3C o para cualquier planta de la que nosotros asesoramos y hacemos la operación hacemos diferentes esquemas con los productores para bueno aplicarle el costo y que ellos puedan sacar un rédito y la planta también por el costo de la aplicación aquello interesado yo les puedo contar en detalle los diferentes esquemas que tenemos la verdad que va cambiando de productor a productor pero puede ir desde compartir la aplicación hasta hacer testigos en el lote y dividir el rinde extra que se consiga hay diferentes diferentes esquemas Juan Pablo supongo yo que este VIOL cumple con la normativa de leyes ambientales como puede ser el caso específico de Córdoba que alguna vez estuvo discutido esa aplicación exacto particularmente en Córdoba tenemos normativa ambiental para lo que es vertido de efluentes pecuarios que también incluye los efluentes de plantas de biogás como les decía cuando uno caracteriza el producto pensando en la aplicación a campo ya también lo caracteriza para cumplir con esa normativa entonces bueno generalmente está todo ok todo de acuerdo para poder aplicarlo y después una variable es la dosis a la que uno aplique los problemas son cuando uno aplica excesivas cantidades que puede saturar los suelos o puede hacer escorrentillas porque los suelos no absorben entonces bueno eso también en caso que algún nutriente esté en exceso bueno se aplicará menos dosis para sobre todo hay que ver a largo plazo esto es como les decía la industria es nueva y el digestato es nuevo entonces es un gran potencial que hay que lo vamos a ir viendo con los años y los productores lo van a empezar a ir probando y bueno no solo hay un beneficio inmediato que es en el rinde el cultivo sino hay que ver a largo plazo los beneficios que le trae al suelo está probado también cómo mejora la estructura del suelo la flora del suelo entonces bueno eso se ve con los años sobre los lugares de erradicación de un biodigestor hay normativa específica se puede instalar en en predio de una fábrica o hay que tener este algunos otros cuidados o especificidades como por ejemplo x retiro de zona urbana o cosas por el estilo no hay normativa específica o sea que surja desde digamos entes provinciales o gubernamentales perdón si puede haber en los municipios hay municipios que tienen un plan de urbanización por ejemplo entonces tienen alocado cierto sector de la ciudad a industrias y dentro de esa industria puede haber algunas que no pueden estar ahí tienen que estar más lejos en lo que es renovar y eso no hay ningún requisito donde tiene que estar ubicada si es una es una decisión estratégica donde ubicarla porque uno tiene que estar cerca de alguna línea eléctrica de media tensión en las mejores condiciones posibles para inyectar su energía entonces si ubicarse en una línea monofásica rural no es la mejor de las ideas así que ubicarse en una línea de media tensión y bueno desde el punto de vista ambiental mientras más lejos esté uno de la ciudad mejor porque manejas un gran volumen de residuos y bueno más allá que los olores no hay olores y todo es bastante bueno pero tenés un gran volumen de digestato para copiar también te sirve estar alejado de la ciudad porque al mismo tiempo estás más cerca del campo que es donde tenés que aplicar el digestato entonces bueno esos esos factores hay que tenerlo en cuenta a la hora de dónde ubicar la planta ¿Pruebas del digestato en sistemas de riego subterráneo se han hecho? No que yo conozca conozco casos de riego subterráneo pero no estaría muy interesante hacerlo ¿Habría que filtrarlo por goteo? Sí eso el tema de la composición digestato otra cosa no dije también depende mucho de cuáles son tus sustratos si vos usas picado fino el maíz o cualquier cultivo vos vas a tener contenido de fibra bastante alto entonces ¿Qué suele pasar en las plantas que hacen biogás con picado? Es que las lagunas se llenan y después uno va saca el líquido y le queda la fibra entonces tenés el doble trabajo de después sacar el sólido y ubicarlo en algún lado también lo podés aplicar a campo en el caso en el caso de que no uses picado y que uses sustrato como en el caso nuestro y además usamos efluente de creadero cerdo que tiene menos contenido de sólido bueno la verdad que no estamos teniendo problemas para aplicarlo porque la cantidad de sólido es muy baja y bueno eso simplifica un poco la aplicación pero entiendo lo que va a decir que dependiendo de cómo es ese sistema hay que analizar el particulado que tenga ese efluente para que pueda pasar por los aspersores bueno yo creo que hemos dado un panorama completo más o menos en los tiempos que nos habíamos previsto como dijiste Juan Pablo estás a disposición cualquier interesado que te quiera contactar si no tienen los teléfonos nos pueden pedir a AFIC que se los pasamos los ponemos en contacto te agradecemos en nombre de AFIC de FIFRA del IPCBA que nos auspicie estas charlas tu predisposición a compartir todo tu conocimiento y la experiencia y bueno ojalá que sigamos conversando y haciendo mancomunando esfuerzos que creo que son en beneficio tanto de la industria frigorífica como de las producciones pecuarias y que todo va en torno de lo que es una economía circular así que gracias a vos por haber aceptado esta participación y gracias a todos los que han participado de esta charla y ojalá que haya sido de interés un gusto para mí muchas gracias por la invitación y estoy a disposición para evaluar cualquier duda o consulta que tengan al respecto bueno muchas gracias no olviden de bajar el formulario de la encuesta que está en el chat completarla que nos nos ayuda a mejorar para para futuras charlas y bueno será será hasta pronto muchas gracias